El gobernador David Monreal Ávila dio a conocer públicamente que decidió no publicar el decreto número 106 sobre las herramientas legislativas en el periódico oficial del gobierno del estado, enviado por la 64ta legislatura, por lo que giró instrucciones a Gabriela Pinedo, secretaria general de gobierno y al coordinador general jurídico para que notifiquen por escrito y en los plazos legales establecidos al Poder Legislativo la determinación para hacer observaciones al decreto de referencia y retornarlo a la legislatura. Quiero dar a conocer públicamente que he decidido no publicar el decreto por lo que giro en este momento instrucciones a la Secretaría General del Gobierno, al coordinador general jurídico, para que notifiquen por escrito y en los plazos legales establecidos al Poder Legislativo la determinación de hacer uso de mi derecho constitucional como titular del Poder Ejecutivo para hacer observaciones al decreto de referencia y retornarlo a la legislatura. Esta decisión obedece por una parte a la congruencia que tengo entre el pensar y el actuar en la política y a los principios que rigen mis convicciones y mi responsabilidad frente al Poder Ejecutivo. El mandatario reiteró que su decisión obedece por una parte a la congruencia entre el pensar y el actuar en la política en su administración. De igual manera destacó la determinación de algunos diputados del Congreso del Estado que rechazaron públicamente el regreso de las herramientas legislativas, un recurso económico de 200 mil pesos mensuales para las y los legisladores de Zacatecas. Estamos dando cumplimiento al pacto firmado para la transformación de Zacatecas en junio del 2021 como al hecho de que al menos 30 de los 58 cabildos se pronunciaron en contra de esta reforma constitucional y por lo menos 15 diputadas y diputados han externado públicamente su rechazo a este decreto. Han solicitado al Poder Ejecutivo no se publique. Entre ellos, la diputada Maribel Galván, rechazo. Marta Rodríguez, rechazo. Rosana Muñoz, rechazo. Susana Barragán, rechazo. Violeta Cerrillo, rechazo. Finalmente, David Monreal agregó que revivir las herramientas legislativas sería un retroceso y para darle viabilidad financiera a estas habría que hacer un reajuste presupuestal de cuanto menos 70 millones de pesos, es decir, reducir el recurso de otros rubros prioritarios como la educación, la seguridad, salud, obras públicas, el campo, deporte, entre otros.